Es que ricasco, presidente Jauna. Señorías, el asunto que abordamos hoy es extremadamente complejo y de una importancia enorme para miles de familias vascas, pero también del resto del Estado. Es importante dejar claro que la crisis del acero es anterior a los primeros cierres temporales de las acerías vascas. Llevamos tiempo acumulando una enorme deuda histórica con las personas y con los municipios más vinculados con la actividad siderúrgica. En este sentido, las medidas de la Unión Europea llegan tarde y tardarán en entrar en vigor y en tener el efecto deseado. Compartimos esta preocupación con el Partido Nacionalista Vasco, se lo hemos transmitido desde Podemos-Euskadi y lo hacemos ahora en sede parlamentaria, y por eso nuestra voluntad es la de apoyar esta proposición no de ley, pero no sin señalar algunas cuestiones que nos preocupan especialmente. Si el Partido Nacionalista Vasco quiere proteger la industria y la empresa vasca de las importaciones desleales, debe hacerlo todos los días y debe hacerlo con coherencia. Es responsabilidad de las instituciones que un grupo como Mital, que es conocido por hacer competir entre sí a sus distintas plantas, se encuentre hoy en condiciones de parar la producción en su planta de ese estado, que da trabajo a más de 350 personas y, al mismo tiempo, de no dejar que nadie pueda hacerse con ella. Es decir, ni como ni dejo comer, ni produzco ni dejo producir. Decía que pedíamos coherencia al Partido Nacionalista Vasco y se la pedimos especialmente en un día como hoy, en el que también vamos a votar la Ley 25, una votación que va a retratar a cada una de las fuerzas políticas. Y aquí, señorías, quería hacer una pequeña puntualización a algo que ha dicho el señor Legarda. El autogobierno y la defensa de los derechos sociales no están reñidos, van de la mano y se pueden defender a la vez. Se pueden defender y se puede trabajar por ellos al mismo tiempo. Por lo tanto, no pueden utilizar como excusa una cosa para no defender la otra, porque no cuela. Quería pedirles también coherencia en Europa. Quería pedirles que no voten a favor del TTIP en Europa, como están haciendo sistemáticamente, ya que supondrá la pérdida de miles de empleos en Euskadi y en el resto del Estado, por el dumping social, laboral y ambiental que lleva aparejado. Asimismo, no debemos reducir la crisis del acero solamente a dos factores, como ustedes dicen, el dumping china y el precio de la energía. Sería un diagnóstico simplista y con funestas consecuencias tanto económicas como políticas. La crisis de la siderurgia hay que enmarcarla en una crisis de sobreproducción mundial que afecta a todos los países del mundo, China inclusive. En Euskadi se han perdido muchos años para invertir y desarrollar una estrategia industrial que hubiera hecho que nuestra industria fuera más rentable y produjera de la manera más eficiente y también de la más limpia. Se han cometido errores que han puesto en peligro miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, con Sestao y con Zumárraga como principales afectadas. Nos encontramos ahora con cientos de familias que no saben qué va a ser de su vida y que igual no tienen medio de vida en los próximos meses. En el caso de Sestao, la venta efectuada por el Partido Socialista del 10% de participaciones que poseía el Gobierno vasco y las cajas de ahorros en 2011, Gobierno presidido por quien hoy preside esta Cámara, ha supuesto que las instituciones vascas no tengan ningún control ni influencia sobre el futuro de una de las acerías más rentables, más eficientes y más sostenibles de Europa. Respecto a Zumárraga, el error es el rechazo del Gobierno de Urcullo a apoyar el plan de inversiones que presentó Mittal y que años después, vaya casualidad, va y presenta como propio, letra por letra. Tampoco podemos obviar los altos precios de la energía que lastran la competitividad, no solo de la siderurgia, sino de todo el tejido productivo. Y aquí tengo que mirar a la derecha, porque son consecuencia de una política energética desastrosa del Partido Popular. Por esto, el objeto de nuestra enmienda es asegurar que las medidas que se tomen para rebajar el precio de la factura eléctrica para el sector siderúrgico en particular y para el industrial en general sean medidas de índole estructural, porque si no, al final, ganarán los de siempre y pagarán las familias. Consideramos importante un fomento de las renovables aplicadas a la industria. Podemos tomar como ejemplo el caso de Alemania, donde el coste de electricidad es de un 38% menos que en España. La implantación de un plan de ahorro y eficiencia en la industria, la gran olvidada de la política energética. Esto es muy simple. Toda la energía que no se consume no se paga y ya está. Una revolución que favorezca el autoconsumo. Ayer entró en vigor el Real Decreto de Autoconsumo. Hoy la industria y las empresas tienen nuevas importantes limitaciones para reducir su factura mediante la cogeneración. Y, por último, una auditoría de costes y peajes que permita, desde el conocimiento y la transparencia, abordar una reforma del marco regulatorio para establecer nuevos costes y precios. Por último, en clave geopolítica, España no sería un país energéticamente dependiente ni estaríamos financiando con nuestra compra de petróleo y gas a regímenes que violan continuamente los derechos humanos, como puede ser Arabia Saudí. Termino. Lamentamos la actitud del Partido Nacionalista Vasco porque no ha querido enriquecer y completar esta proposición no de ley con las propuestas de otros grupos parlamentarios. En cualquier caso, la importancia de esta cuestión para Podemos y Podemos-Euskadi y la urgencia que supone para las familias afectadas nos conduce a votar afirmativamente su propuesta. Pero debe quedarles claro que tanto en esta Cámara como en el próximo Gobierno vasco estaremos allí para velar por una aplicación exhaustiva, no solo de estas, sino de muchas más medidas que consideramos necesarias para poner solución al problema. Muchas gracias. Gracias.